El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Estamos desde la capilla Virgen María de Jerusalén, donde nos disponemos en este momento a realizar el sitio de Jerico, oraciones y el rezo del Santo Rosario, bajo la presencia de nuestro Señor allí en el Santísimo Sacramento, pidiéndole a Él que a través de esta poderosa oración podamos derrumbar y que Él nos llene con su luz. Vamos a encomendar esta noche de la luz, pidiéndole al Señor que quite toda tiniebla, que nos dé esa gran luz, esa gran luz que sólo Él sabe darnos. Vamos todos a disponernos, vamos a colocarle todas nuestras intenciones, vamos todos ustedes desde allí, desde donde nos sintoniza. Vamos a decirle, Señor, estamos aquí porque queremos que Tú siempre seas el centro de nuestra vida y que nos des Tu luz. Solamente, Señor, Tu luz, que no haya oscuridad, que no haya tiniebla, Señor, en nuestro camino, ni en nuestra búsqueda hacia Ti, y que estés siempre en nuestro corazón. Llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos disponemos todos, entonces, diciendo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Padre Celestial, yo, unida a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradecemos, seas un Padre generoso, y nos hayas dado la fe en Ti, en Tu Hijo Jesucristo, y en Tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por la intercesión de la Virgen María y de San José, con la ayuda de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el ángel protector de nuestra nación. Señor Venezuela, Venezuela, nuestro ángel custodio y de todos sus ángeles y santos, te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que Tu voluntad se cumpla en mí, en los míos y en mi nación Venezuela. Acto de contrición y petición de perdón. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y reventor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, propongo firmemente nunca más pecar, apártame de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que, por Tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en Tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Respondamos hasta el final de la lista. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Dios Todopoderoso y Misericordioso, humildemente te pido perdón por mis pecados, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó y por los de mi nación, Venezuela. Por no amarte, Señor, sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a Ti o a lo tuyo, por haber caído en creencias contrarias a Ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos tomado Tu nombre en vano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos ha llamado, ni cumplir con nuestro deber de Estado. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos asistido a misa en domingo y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María, por las faltas de respeto a personas, lugares o cosas santas, por paganizar las fiestas cristianas y no celebrar y por celebrar fiestas paganas como el Halloween. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que nos hemos respetado a nuestros padres, no hemos amado a nuestro prójimo, no hemos ayudado al necesitado ni a Tu Iglesia. Por las veces que hemos permitido injusticia, hemos sido orgullosos, guardados de rencores, usado palabras ofensivas y permitido momentos de violencia. Perdón, Señor, Señor, perdón. Por no defender siempre los dones de la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la fe, la libertad y la paz según Tu voluntad, por las veces que hemos descuidado nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o que hemos consentido vicios y por las veces que hemos inducido a otros a pecar. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos permitido actos o pensamientos impuros con nosotros mismos y con otras personas, animales o cosas. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos robado y codiciado bienes ajenos, mentido e engañado, no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das y por las veces que renegamos de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma. Perdón, Señor, perdón. y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende para que lo reconozcamos como malo, lo confesemos y reparemos, en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Perdón, Señor, perdón. Por todo esto, perdón, Señor, perdón. nos acogemos a tu infinita misericordia, suplicándote que nos recibas como al hijo arrepentido que retorna a su Padre. Envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te ofendamos más. Amén. Salmo 50. Miserere, oh Dios, ten compasión de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, ten compasión de mí. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Oh Dios, ten compasión compasión de mí. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Oh Dios, ten compasión de mí. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparte de mí, pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, ten compasión de mí. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, ten compasión de mí. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, ten compasión de mí. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, ten compasión de mí. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieran un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oh Dios, ten compasión de mí. Señor, por tu bondad favorece a Asión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Oh Dios, ten compasión de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación Venezuela y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Los misterios que contemplamos en el día de hoy son los misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dado soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva a nuestra patria, Venezuela y conserva nuestra fe. Oh Jesús, mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayúdame especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, Reina y Madre de las familias, intercesora, medianera y abogada nuestra, te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos que nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación Venezuela, en reparación de los pecados, sacrilegios y ofensas de este pueblo a tu inmaculado corazón y al sagrado corazón de Jesús por la conversión y salvación de las almas, la paz, la vida, la familia y los sacerdotes. Madre, Tú eres nuestra esperanza y en Ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor para recuperar la verdad, la justicia y la paz y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. santísima trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los cultajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en preparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Oración a San José, a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad que con la inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benignos tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades, protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción, así te nos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que el ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar la interna bienaventuranza en el cielo amén este santo sitio de Jericó hermanos en Cristo también lo estamos ofreciendo por ustedes por todas esas intenciones que tengan el corazón de cada uno por las intenciones que han enviado al grupo de WhatsApp de la emisora por todas aquellas personas que están en este momento en una cama de un hospital de una clínica por todos los enfermos para que el Señor le restablezca la salud de alma y de cuerpo hoy día jueves estamos haciendo este sitio de Jericó este trío porque lo haremos jueves viernes y sábado con la intención principal de la décima segunda noche de luz para que el Señor derrame su luz en cada uno de nosotros segundo misterio segunda parte oraciones de protección santísima trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su mano izquierda te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación Venezuela y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó segundo misterio luminoso la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran Señor Virgen Santísima Madre de Cristo y Madre nuestra salva nuestra patria Venezuela y conserva nuestra fe oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vayan por el mundo para la adversición de las almas amén oración a la sangre de Jesucristo Santísima Trinidad por intercesión del Inmaculado Corazón de María te suplico que a mi familia a los que estamos rezando este sitio de Jericó y a todos tus hijos de esta nación Venezuela nos selles con la preciosísima sangre de Jesús y seamos protegidos de todo mal selles nuestro corazón para que no entre nada contrario a ti selles nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado selles nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana selles nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así te sigamos selles nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición selles nuestras manos para que trabajen en tu obra y en beneficio de los demás selles nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos desviemos de tu camino selles nuestro pasado para que toda herida que nos esté haciendo daño quede sanada selles nuestro presente para hacer todo por ti en ti contigo y para ti selles nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos selles todo nuestro ser consciente subconsciente biológico psicológico y espiritual para que estemos siempre dirigidos hacia ti amén preciosa sangre de cristo protégenos y líbranos del mal preciosa sangre de cristo protégenos y líbranos del mal preciosa sangre de cristo protégenos y líbranos del mal tercer misterio y tercera parte de este sitio de Jericó oraciones de renuncia recordando también que en este sitio de Jericó están en nuestras oraciones los privados de libertad para ellos nuestras oraciones para que el señor reconforte en su corazón santísima trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro señor jesucristo la llaga de su pie derecho te pido con fe y confianza por la santa madre iglesia cuerpo místico y esposa de jesucristo por mi familia por mi nación venezuela y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de jesucristo de jesucristo de jesucristo de jesucristo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesucristo 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 dios dios te salve maria y en aires de gracia y en aires de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesucristo santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en aires de gracia ahora y en aires de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesucristo santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maria y en aires de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesucristo santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maria y en aires de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesucristo santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maria y en aires de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesucristo santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maria y en aires de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesucristo santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maria y en aires de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesucristo santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maria madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparo gran señora virgen santísima madre de jesucristo y madre nuestra salva nuestra patria venezuela y conserva nuestra fe sagrado corazón de jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de maría sé la salvación del alma mía san jose ruega por nosotros oh jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén renuncia a actos de otros en contra de dios y nuestra fe en tu divina voluntad señor jesús en tu santo nombre por tus santísimas llagas y resurrección por la intercepción de la virgen de la virgen maría de san jose y de san miguel arcángel mi ángel custodio y todos los ángeles y santos de dios hoy en el eterno presente de nuestro señor jesucristo rey señor mío sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo y apoyándome en la santa palabra de dios renuncio y rechazo en mí en mis hijos en mi esposo y en mi linaje y te suplico que canceles anules arrojes rompas y quemes con el fuego del espíritu santo cualquier tipo de consagración que el maligno por medio de nuestros superiores gobernantes u otras personas hayan lanzado y pretenda lanzar en nuestro país Venezuela o cualquier parte del mundo contra la soberanía de dios todopoderoso y pido humildemente que mi familia y yo y todos tus hijos de esta nación Venezuela seamos sellados y protegidos con la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo de las acciones contrarias a la ley de dios realizadas por nuestros superiores gobernantes o cualquier otra persona y que el mal no avance sino que sea echado fuera de nuestra nación Venezuela amén acto de renuncia personal santísima trinidad por el poder infinito del santo nombre de jesús renuncio y rechazo todo lo que todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas no agradecerte renegar contra tu ley y contra tu voluntad y no darte el lugar que mereces denuncio denuncio renuncio y rechazo a satanás sus pompas artimañas y sus seducciones sus mentiras y promesas y todo acto contra dios todo poderoso contra la sagrada eucaristía la palabra de dios la virgen maría y contra los ángeles y los santos la iglesia católica y su jerarquía renuncio y rechazo todo ataque contra la vida desde su concepción contra el matrimonio y la familia contra la pureza y la dignidad de la persona humana renuncio y rechazo los pecados capitales de soberbia avaricia envidia ira lujuria gula y pereza renuncio y rechazo todo tipo de idolatría toda influencia negativa heredada de mis antepasados y toda celebración pagana renuncio y rechazo todo sacrificio ritual o consagración maligna todo tipo de encantamiento astrología hechicería brujería magia y ocultismo renuncio y rechazo toda superstición toda superstición todo tipo de espiritismo adivinación y consulta de muertos el vampirismo tatuajes especialmente esotéricos o satánicos renuncio y rechazo toda expresión y asociación anticristiana como la masonería renuncio y rechazo toda práctica de la nueva era su espiritualidad su espiritualidad de autoiluminación puramente humana y sus relaciones ocultas con energías o entidades ajenas a Dios renuncio y rechazo todo culto a ángeles fuera de los mencionados en la Biblia renuncio y rechazo toda medicina alternativa relacionada con energías invocaciones control mental o superstición dándole poderes que no tiene naturalmente renuncio y rechazo toda práctica contraria a mi fe católica o que la contamine y que aún sin darme cuenta haya abierto puertas al mal en mí o en otras personas renuncio y rechazo oh Santísima Virgen María Madre Inmaculada te ruego ayúdanos y ven ya aplastar la cabeza de la antigua serpiente Santísima Virgen María salva nuestra patria Venezuela y conserva nuestra fe Santísima Virgen María salva nuestra patria Venezuela y conserva nuestra fe Santísima Virgen María Salva nuestra patria Venezuela y conserva nuestra fe Cuarto misterio cuarta parte del sitio de Jericó oración de desagravio Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie izquierdo te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia por mi nación Venezuela y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó en el cuarto misterio contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo continuemos colocando todas y cada una de nuestras intenciones para que el Señor siga derramando abundantes bendiciones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre Nuestra salva nuestra patria Venezuela y conserva nuestra fe sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce e inmaculado corazón de María sea la salvación del alma mía San José ruega por nosotros oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén Señor Jesús siento dolor por los hombres y mujeres de mi familia y mi país Venezuela que habiendo sido redimidos por ti te han olvidado por los que te ofenden y por los que te han dejado solo en los sagrados y ya no te visitan ni te invitan a sus hogares nosotros con estas oraciones queremos desagradarte y decirte que creemos en ti por los que no creen que te adoramos por los que no te adoran que esperamos en ti por los que perdieron la esperanza en ti que te agradecemos por los que no te agradecen y que te amamos por los que no te aman por tu gran misericordia lávanos con tu gracia perdónanos y viviremos en ti está puesta nuestra confianza te suplico que transformes el corazón de mi familia el mío y el de toda mi nación Venezuela para que nos volvamos a ti y seas el centro de nuestra vida permite que nuestra madre celestial nos alcance las gracias que necesitamos para perseverar y la fe y ayudemos a la salvación de las almas amén Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo quinto misterio y quinta parte del sitio de Jericó oración para que Dios nos libre de todo mal santísima trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro señor jesucristo la llaga de su costado te pido con fe y confianza por la santa madre iglesia cuerpo místico y esposa de jesucristo por mi familia mi nación venezuela y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó quinto misterio luminoso la institución de la sagrada eucaristía en este misterio queremos añadir sumarle a nuestras intenciones la gran intención que tenemos en nuestro corazón que es pedirle al padre eterno la restitución de la salud de nuestro hermano y buen servidor cristian para que él vuelva a estar a los pies del señor con sus oraciones con su servicio señor devuélvele restituya en el nombre de tu hijo jesús la salud de cristian amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey y no hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén. María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señora. Virgen Santísima Madre a Diosبي Virgen Santísima Madre de Jesucristo y madre nuestra salva nuestra patria Venezuela y conserva nuestra fe sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de María será salvación del alma mía San José ruega por nosotros oh Jesús mío perdónamos Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. La siguiente oración está basada en una oración del padre Gabriel Amor, ya fallecido y que fue exorcista de la diócesis de Roma. Oh Señor, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres Padre. En el santo nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, por la intercesión de la Virgen María, San José, San Miguel Arcángel, todos los ángeles y los santos, Te ruego que mi familia, mi nación Venezuela y yo seamos librados del maligno y de todas sus huestes. Del odio, el rencor, la fornicación y la envidia, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, del temor, la angustia, la tristeza y las obsesiones, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, del aborto, la eutanasia, eugenesia y el transhumanismo, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, del mal uso de la sexualidad, de la ideología de género, de las drogas y de no respetar la dignidad humana, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, de la división de la familia y de toda mala amistad, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, de toda insidia del maligno, de toda forma de malificio, de hechizo, de brujería y de cualquier mal oculto, nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, oh Señor Jesucristo, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy, concédenos ser librados de todo mal y gozar siempre de tu paz. Amén. Del maligno enemigo, líbranos, Señor Jesús. Del maligno enemigo, líbranos, Señor Jesús. Del maligno enemigo, líbranos, Señor Jesús. Sexta parte del sitio de Jericó, oraciones de acción de gracias. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la corona de espinas, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación Venezuela y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezcamosle a la Santísima Virgen María, la salve, para que ella, en su misericordia y bondad, le lleve nuestras peticiones, nuestras oraciones, al trono celestial. Y le decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los despejados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Igno al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, y danos pronto la paz. Sé tú nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti, conozcamos al Padre, y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo encarnado, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu Espíritu, y todo será creado. Y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, y todo será creado. Y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, y todo será creado. Y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración al Espíritu Santo. Envía, Señor, tu santo Espíritu a mí, a mi familia y a toda mi nación Venezuela. Espíritu Santo, ven y toma posesión de nosotros. Inflama nuestro espíritu para que cada día te permanezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Toma posesión de nuestra mente para que nuestros pensamientos sean acordes a ti. Toma posesión de nuestros sentimientos para que amemos y perdonemos a quien nos cuesta con el amor del corazón de Jesús. Toma posesión de nuestros cuerpos para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestra familia para que unidos demos testimonio de ti. Toma posesión de nuestro tiempo para que nos rinda y no lo malgastemos. Toma posesión de nuestro trabajo para realizarlo según tu voluntad. Toma posesión de nuestro apostolado para llevar a las almas a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestros bienes para que te sirvan a ti. Toma posesión de todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser para reflejarte a ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo, en su rostro, en la llaga de su hombro y en su espada, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación Venezuela y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Alabanzas y súplicas a la Santísima Virgen María, diciendo todos las letanías, contestando, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Vazo digno de honor, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina Asunta a los Cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación, los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo, tú eres el Hijo único del Padre, tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes del reino del cielo, tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez, te rogamos pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quien redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociamos a tus santos, salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad, sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecia las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre, Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, Padre bueno y bondadoso, Dios de Israel, te entregamos este momento de oración, estas oraciones que te acabamos de ofrecer para que por medio de ella, por medio de este tiempo de adoración ante el Santísimo Sacramento, derrumbes las murallas, los muros que hayas en nuestros corazones, que haya alrededor nuestro. Te ofrecemos este minuto de silencio para que tú veas lo que tenemos en nuestros corazones, tú que lo ves todo. Todos. Todos. Todos, Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por las gracias obtenidas, te pedimos que todo dolor y todo mal quede fuera de nosotros. Agradecemos a la Virgen Santísima, a San José, a los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al Ángel Protector de nuestra Nación, a nuestro Ángel Custodio y a todos los ángeles y santos por interceder por nosotros durante esta oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solas nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos por el Papa y para ganar las indulgencias de estas oraciones, decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Vamos a darle gracias al Señor por este momento de oración, por este momento, por disfrutar de su santa, real y divina presencia en el Santísimo Sacramento. Y a ti, Mamita María, por escuchar todas nuestras intenciones y llevárselas allí a tu Hijo. Y las intenciones de todos nuestros oyentes, de toda nuestra audiencia, desde las 101.7 y 95.7. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz y bendecida noche. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Y después vendremos con la novena a todas las almas benditas, a las cuales decimos, dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Amén. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Radio Natividad 101.7 presentó